Permítame su licencia La velocidad muy alta va a todo hacerse un peligro Desde el pasado el alto bien sabe que es prohibido Ya van varios oficiales que cruzan por mi camino Algunos ya ni lo cuenten, los otros se han convencido Mejor deje que me vaya y escuche lo que le digo Enseñe sus documentos, no quiera jugar conmigo Los pollos los hago yo, tu rollo me da lo mismo Yo sé cuál es mi deber Y en eso soy muy cumplido En vez de enseñar licencia, enseño una metralleta Decídase mi oficial, la toma o así la deja Me gusta dejarlos quietos y fiar de pies a cabeza El hombre tragó salida y quedó por la sorpresa Queriendo jugar al leve, sacó su alma con torpeza El rango en el oficial, descargó su metralleta Cayó salpicado en el oficial, descargó su metralleta Cayó salpicado en su cerebro, al pie de la caroneta El merco fue muy tranquilo, se fue rumbo pa' la sierra Tal vez a seguir matando Con armas y con la hierba